hola muy buenas hoy el objetivo de este vídeo es que me acompañéis a grabar un vídeo como grabo un vídeo en este caso es un vídeo a un grupo de amigos que van a pedir un crowdfunding y bueno pues simplemente es un vídeo de dos minutos en el que en la plataforma de crowdfunding pues quieren explicar un poco cuáles van a ser sus ideas aunque vamos a hablar de la parte técnica quedarás hasta el final porque la reflexión más importante va a estar relacionada con la parte humana de cualquier director audiovisual me voy a llevar solo un objetivo no sé exactamente cómo lo voy a grabar porque va a ser un todo un poco improvisado y bueno necesito un poco de diversidad y por lo tanto para no llevarme varios objetivos pues lo que he decidido llevarme un único objetivo el objetivo que siempre me llevo cuando quiero grabar estas cosas que es el 24 72 con 8 además se da una circunstancia muy importante para tomar esta decisión y es que no necesito primeros planos sino que necesito ver al persona a los personajes en el entorno por lo tanto el diafragma va a tener que estar a un f de 5 con 6 6 7 con 8 7 8 porque lo que quiero es que también aparte del personaje se vea el fondo que como vamos a ver son centrales eléctricas molinos de viento etc aún no sé exactamente que voy a grabar sí que sé que me han mandado un texto y bueno tengo que hablar con ellos un poco pues para ver cómo lo hacemos de forma dinámica ese es un poco el objetivo de hoy que me veáis un poco trabajar en directo qué equipo voy a utilizar pues bueno voy a utilizar una cámara con el 2 con el 24 72 con 8 en los micros que llevo van a ser el rode wireless go 2 que irá pegado con un espadadapo en la solapa de los protagonistas y directo a cámara como es algo muy sencillo necesito eficacia rapidez y aún con todo sé que todo esto suele costar bastante son gente que no son profesionales lo que quieren es mostrar sus ideas para conseguir fondos es sobre el tema que ya he tratado alguna vez del que en el que tenéis un documental en el canal quiso test que habla un poco pues sobre los problemas que está generando la multiplicación de energías renovables sin ningún control por parte de ningún gobierno está matando a miles de aves a miles de aves solo en aragón que es donde estamos nosotros en españa ahora me estoy grabando con el 24 milímetros y de sonido estoy utilizando un micro encima de la cámara que es el rode pero parece que se llama rode pro os lo pondré arriba ya no me acuerdo cómo se llama porque he tenido varios rode la verdad es que yo siempre utilizo micrófonos rode y bueno también además he comprado davinci resolve porque entre otras características tiene una limpieza de sonido que he visto que es bastante buena y que ya ha empezado a utilizar y por lo tanto bueno lo que haremos es probar qué tal se oye este sonido que estoy grabando directo con el coche a 100 por hora y qué ocurre cuando le aplicó la limpieza que el propio programa davinci resolve utiliza me estoy desplazando a 30 kilómetros de mi ciudad así que bueno vamos a seguir no voy a cuando esté grabando en cuando esté trabajando no voy a hablar directamente a esta cámara esta segunda cámara la voy a dejar grabando porque me quiero concentrar las personas a las que voy a grabar pues no están acostumbradas a grabar y por lo tanto quiero estar muy concentradas en ellas a veces la cuando es grabas un vídeo el cliente en este caso pues los la plataforma que quiere hacer este vídeo pues no son profesionales y no entienden bien el lenguaje audiovisual es que tenemos que tener claro quién quiere salir y cómo lo vamos a hacer porque luego yo también voy a meter algún recurso a lo mejor de las personas que vayan si vais a salir dos pues los dos andando un poco para crear ese ambiente a lo mejor ya puede empezar el vídeo y se puede ver a la gente andando y mirando esto o sea pequeños pequeños recursos y es muy importante pues bueno ir diciéndoles escriben un texto por ejemplo que a lo mejor queda muy bien en un artículo de una revista pero que luego muchas veces no se no queda tan bien cuando alguien habla a cámara entonces la labor del productor audiovisual y del director es también ayudarles en ese sentido ayudarles a entender lo que es la comunicación audiovisual y ayudarles a mejorar ese texto que han preparado a lo mejor y que es un texto que no se adecua bien a lo que es un audiovisual entonces tenemos que pensar si va a ser solo él o también va a entrar fina entrar a fina también porque es mejor que haya dos voces vale pero a ver si tengo que entrar dentro pero yo soy incapaz de aprender no pero la idea al final me hace falta decir el texto perfecto lo importante es el mensaje entonces en un párrafo están hablando de la muerte de aves en los molinos pues expresar eso claramente está cargando a una persona dice se está cargando la biodiversidad bonito como texto pero no es como que estás hablándolo no es para hablarlo la gente desconecta se está cargando la biodiversidad a vale hasta luego y que es eso que se está cargando un árbol si le dices se han muerto 56 mil años reales que están en peligro de extinción sólo en aragón ya la gente creo yo que los datos concretos es lo que llega a la gente así que esa va a ser un poco mi labor y bueno grabarles con los mejores medios posibles voy a grabarles como es un vídeo corto voy a grabarles en pro res en el códec de pro res haré otro vídeo sobre los códecs que en qué códec grabar yo no siempre grabo en el mismo códec aquí voy a utilizar el para grabar el ninja 5 el grabador externo que también sirve de monitor porque al ser un vídeo corto y vídeo que voy a montar rápidamente lo que hará será lo que haré será trabajo en pro res porque eso me permite editar mucho mejor pero luego lo tengo que borrar tengo que borrar los brutos en cuanto lo haya editado bueno haré un vídeo especial sobre sobre códecs porque yo creo que es importante es importante entender qué códec utilizar para cada tipo de vídeo que estás grabando no siempre hay que utilizar no hay un códec mejor que otro sino que hay un códec más adecuado para cada situación bueno vamos para allá os lo entonces lo bueno será que os alternéis párrafos eso es vale para que no sea uno y otros y los pequeños pequeños ideas no hay que decir el párrafo exacto luego lo podemos poner pero a lo mejor es mejor os leís un párrafo tranquilos luego haces así que te aprendes la idea y luego lo cuentas bueno como veis al final la labor de un profesional la labor de un director de audiovisuales no es tan técnica como humana yo en los 25 años que llevo trabajando creo que podría ser la lección que más aconsejaría a los jóvenes mucha gente se concentra en la parte técnica que si grabo en pro res que si es blog que si 4k que si 8k pero os aseguro que lo más importante es la empatía y la parte humana cuando estamos grabando a personas hay que intentar sacar de ellas lo mejor simplemente porque se lo merecen se lo merecen están colaborando contigo o les estás haciendo tú un vídeo de su empresa o en este caso un vídeo para una plataforma y tú tienes como director que eres la persona que éste se encuentra en el medio pero para ellos el medio audiovisual es un medio desconocido incluso agresivo una cámara es un es un arma es un arma que te enfoca a tus miedos que te enfoca a los ojos y que te si no estás acostumbrado pues te genera tensión de generar miedo miedo a hacerlo mal y yo creo que la labor más importante del director muy por encima de saber en qué formato estás grabando es la de empatizar con esa persona y relajarla explicarle perder mucho tiempo en eso porque eso es lo que va a hacer realmente al vídeo que sea mejor por ejemplo aquí pues estábamos con tomás al final entrevistamos a tomás ya fina tomadas al final donde mejor se sintió cómodo donde más cómodo se sintió fue grabando mientras leía con un papel cerca de la propia cámara sin embargo fina necesitaba pues leérselo y luego expresarlo de una forma más espontánea cada uno tiene ese lugar donde se siente más cómodo y ni uno es mejor ni otro nosotros tenemos que como directores como realizadores tenemos que ajustarnos a ese lugar ahí es donde tenemos que llegar encontrarlo con relajación con empatía con amabilidad y poder permitir que esa persona pues también tenga éxito que es lo mejor forma que puede y ahí ya iba es que no lo veo bien pero está muy bien porque porque tenía mucha alma entonación vale esta es la parte más relevante de cualquier persona audiovisual me da igual que no haya entrevistas en un videoclip también el cantante todos tienen que tener confianza tú tienes tú como director tienes que dar esa confianza genera esa confianza para que esa persona pueda expresarse al cien por cien en su máximo esplendor de nada sirve que hagas unos planos ultra bonitos con una luz perfecta si te crees el director jefe si te crees que por encima de ellos en sacarás unos planos muy bonitos pero todo el mundo hablará de ti como el tonto de la cámara de vídeo así que modestia amabilidad empatía es la clave para ser un gran director y el resto pues como en la vida normal no sirve para nada espero que esta idea o sea útil para mí creo que después de muchos años es posiblemente la lección que mejor he aprendido y que es donde vas a va a llevarte desde luego al siguiente nivel espero que os haya gustado el vídeo nos vemos muy pronto en el canal hasta luego